Hola amigos, hoy quería comentarles un libro que se llama Valle Gonguana y que les voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedan descargarlo y leerlo libremente. La Patagonia es un libro sobre el pasado escrito en las rocas, un libro del cual todavía no conocemos todas las páginas, ni las palabras, ni los conceptos que explica, pero estamos en ese camino y la información ya acumulada permite abrir muchas ventanas a la historia del continente a través de millones de años. Valle Gonguana es el valle del río Chubut, un río que gracias a la acción de la erosión saca a la luz algunos fósiles y rocas muy importantes y muy interesantes. Las rocas que están aquí revelan algunas de las más importantes incógnitas sobre la vida en el supercontinente de Gonguana, conformado por África, Sudamérica, Australia, India y la Antártida. El recorrido del valle Gonguana atraviesa los cursos superior, medio e inferior del río Chubut, mostrando rasgos paisajísticos y culturales diversos. Un recorrido único donde se suman los increíbles escenarios geológicos, la fauna nativa con guanacos, choiques, pumas, maras y cóndores, y una flora con adaptaciones sorprendentes al medio que habitan. Dependiendo de factores como la dureza de las rocas, el caudal del agua y las diferencias de altitud, el valle generalmente se va profundizando. El agua que fluye hacia él de zonas aledañas genera un verdadero entramado de cañadones y quebradas, que progresivamente erosiona las rocas y termina por exponer sucesos geológicos que estaban enterrados. En el Eoceno Medio, América se separa definitivamente de la Antártida y comienza a circular la corriente circumpolar Antártica, que hace disminuir la temperatura del mar y la de la atmósfera global, enfriando esta parte de Sudamérica. El cambio climático impacta sobre la vegetación, los bosques ceden lugar gradualmente a planicies de pastizales cada vez más grandes y son pobladas por mamíferos como noto-ungulados y a aves caminadoras llamadas aves del terror. Más adelante en el tiempo, durante el mioceno, el mar aumentará su nivel cubriendo parte importante del territorio patagónico y volverá a retroceder, dejando un gran registro fósil de la vida en el océano. Durante la misma era, la cordillera de los Andes incrementará su altura, comenzando un proceso de aridización de la Patagonia. Los cambios en la geografía, la orografía y el clima estuvieron acompañados por una importante diversidad de formas de vida, tanto en tierra como en el océano. Ubicado en el centro de la ciudad de Trelew, el Museo Paleontológico Egidio Feruglio es una institución dedicada a la investigación de la evolución de la vida y a contar esta historia a través de exhibiciones, programas de educación y divulgación. Este es un punto de partida ideal para comenzar a conocer en cada una de sus salas una era geológica, un momento del tiempo. Los relatos que están ahí atraviesan la historia natural de la Patagonia, analizan la evolución de la vida, modelada por los cambios en el clima y la transformación de los ambientes. Aquí está el autódromo de Trelew, pero hace 10 o 20 millones de años hubiéramos estado bajo el mar. Acá es donde vivía el megalodón, este gran depredador de los templados mares miocenos. De este animal solo se conservan los dientes, ya que el resto del esqueleto es cartilaginoso y en general no se fosiliza. Además, hay otros fósiles que son invertebrados. Entre las especies más destacadas están las turritelas, unos pequeños moluscos marinos con una conchilla espiralada y con la forma de un pequeño cono. También se han encontrado cangrejos totalmente articulados con su caparazón completo. Otro fósil que se puede ver fácilmente caminando por aquí es un equinodermo, el grupo al que pertenecen las estrellas de mar, generalmente llamados dólares del mar, que son reconocibles por un patrón en forma de estrella de cinco puntas que tienen en la parte superior del caparazón. Las ostras gigantes son el fósil más característico de esta zona. Es posible encontrar grandes bancos con miles y miles dispuestas en la posición en la que estaban viviendo cuando fueron enterradas. Donde estamos ahora, pero hace más de 20 millones de años, el paisaje sería muy peculiar y estaría dominado por una llamativa heterogeneidad de ambientes. Llanuras extensas cubiertas por cenizas volcánicas, estepas arboladas abiertas y algunos bosques. La transformación de las condiciones climáticas producidas por la corriente circumpolar antártica a partir de la separación de Antártida y Sudamérica en el Eoceno significó una verdadera prueba para las diferentes formas de vida. Sus ecosistemas comenzaban a cambiar lentamente. Estas tierras eran pastadas por los notoungulados, mamíferos con pezuñas del sur, nativos de Sudamérica estos herbívoros incluían géneros de gran tamaño, aunque la mayoría eran pequeños. Los carnívoros estaban representados por marsupiales que llegaban a tener el tamaño de un lobo y algunos de ellos tenían largos colmillos similares a los del tigre dientes de sable. Los marsupiales son un pequeño grupo de mamíferos distribuidos actualmente entre América y Australia que se caracterizan porque parte de su desarrollo se da en una bolsa o marsupio donde están las glándulas mamarias. Después de la gran extinción de los dinosaurios noavianos a finales del Cretácico hubo una gran batalla por los múltiples recursos disponibles en todos los ambientes liderada por especies que lograron evitar la catástrofe natural. Las aves del terror evidencian la disputa que existió entre aves y mamíferos por el dominio de los ecosistemas terrestres. Los fororracos lograron reinar durante un periodo prolongado de tiempo en una Sudamérica que carecía de grandes mamíferos carnívoros hasta que un evento geológico altera nuevamente el destino de las especies. El Istmo de Panamá conecta las dos masas continentales que habían permanecido aisladas y la migración de los verdaderos carnívoros como los tigres dientes de sable, los pumas, los coatíes, desde América del Norte hasta América del Sur comienza a desplazar lentamente a las aves del terror hasta que se extinguen. En Argentina todavía habita uno de sus más directos parientes, la chuña. Su distribución va desde el Chaco hasta el noreste de Mendoza y La Pampa. Es un ave caminadora y carnívora de 90 centímetros de altura, un tamaño bastante menor que el de los parientes prehistóricos. Con el pico captura insectos, gusanos y hasta serpientes y lagartos que sacude golpeándolos contra el suelo hasta matarlos. Queda mucho para estudiar sobre cómo ocurrieron los cambios en la flora antes del surgimiento de la cordillera de los Andes. Los bosques de grandes árboles como Notofagus y Araucaria todavía se extendían en algunas regiones de la Patagonia extrandina, pero sobre la costa ya se veía una transformación de la flora hacia formas arbustivas y herbáceas, bajas, achaparradas y con adaptaciones para resistir la sequedad. Estamos en una zona del Valle Gonguana donde la historia de la Patagonia es de una permanente transformación. Del periodo Jurásico queda una evidencia geológica que da cuenta del vulcanismo asociado a la ruptura de América del Sur y África. Nubes ardientes producidas por erupciones volcánicas de diferente tipo modelaron la topografía, generando avalanchas de bloques. Más adelante en el tiempo, el bosque petrificado florentino ameguino narra la historia de la vegetación inmediatamente después de la caída del meteorito que causó la gran extinción de finales del Cretácico. Los bosques de coníferas vivían en un clima templado cálido, se extendían hasta la costa del mar, que en esta época estaba ubicada 70 kilómetros adentro del continente. Por último, llegamos a este punto entre la ruta nacional 25 y la ruta provincial 27, por el cual se puede entrar a la estancia La Flecha, el sitio de un hallazgo que cambia para siempre lo que conocemos sobre los grandes gigantes de la era mesozoica. Hace 100 millones de años, la región patagónica tenía los mayores animales herbívoros que caminaron sobre la tierra, los aurópodos. Estos dinosaurios cuadrúpedos de largos cuellos habían comenzado su evolución 70 millones de años antes. Desde su origen, los aurópodos se caracterizaron por su gran tamaño. Sin embargo, las más de 70 toneladas que alcanzaban algunos titanosaurios durante el Cretácico marcaron un récord no superado por ningún otro grupo de animales continentales. Si bien la presencia de estos colosos se conoce en Patagonia desde hace mucho tiempo, hace más de un siglo, el hallazgo de Patagotitan permitió conocer muchos aspectos morfológicos, evolutivos y paleoecológicos sobre los titanosaurios. Los trabajos realizados por geólogos y paleontólogos permitieron reconocer que en el lugar de la excavación había restos de por lo menos seis ejemplares pertenecientes a la misma especie, Patagotitan majorum, titán patagónico de la familia Mayo. Estos seis ejemplares estaban en tres niveles diferentes, separados por unos 50 centímetros un nivel del otro, siempre dentro del miembro cerro castaño del grupo Chubut. Las características de la roca permitieron saber que era una planicie de inundación que recibía constantes aportes de sedimentos cada vez que un río desbordaba. En base a estos tres niveles y la cantidad de ejemplares hallados en el mismo lugar, se pudo saber que estos animales frecuentaban el área recurrentemente. Según las mediciones realizadas de los huesos de las patas, se pudo estimar una masa corporal de 70 toneladas para los especímenes más grandes de Patagotitan. El largo total del cuerpo se estimaría en 36 metros. Emparentado con Argentinosaurus y Puertasaurus, entre otros, Patagotitan es de un linaje de titanosaurios gigantes que habitaron la región patagónica durante unos 30 millones de años. Como otros saurópodos, Patagotitan se movía en grupos como manadas de elefantes. Observar la Patagonia con estas condiciones climáticas áridas e imaginar tantos de estos animales caminando y comiendo parece imposible. Sin embargo, el ambiente era muy diferente del actual y reunía las condiciones para que vivieran estos gigantes. Patagotitan no era el único dinosaurio que vivía aquí. Junto a estos más de 100 huesos preservados, había 80 dientes de dinosaurios carnívoros, del grupo al cual pertenecen especies como Giganotosaurus o Tyrannotitan. La presencia de estos dientes hizo suponer en un primer momento que era un sitio de cacerías. Sin embargo, al analizar la histología o características microscópicas del tejido óseo, se pudo saber que eran adultos jóvenes. La comparación de este escenario con ecosistemas actuales permitió formular una hipótesis de que estos animales no estaban cazando titanosaurios, sino que se alimentaban de sus cuerpos. Habrían tenido hábitos carroñeros, al menos para aprovechar estos banquetes servidos y evitar el esfuerzo que implica la cacería. La pregunta que todavía no tiene respuesta es por qué, en un mismo lugar, morían recurrentemente adultos jóvenes de Patagotitan. Esta situación es común en elefantes jóvenes machos que pelean entre ellos para tener acceso a las hembras. Los machos heridos se retiran a un sitio con agua y alimentos para intentar recuperarse, y los que no lo logran mueren allí. ¿Habrá sido este el panorama de la flecha hace 100 millones de años? Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje hoy. Les repito que les dejo abajo el libro para que ustedes lo puedan descargar. Es mucho más largo, hay muchos más datos, es muy disfrutable este libro. Un fuerte abrazo y cuídense mucho.